Bienvenido a Latin Fit Flow. Welcome to Latin Fit Flow. Cardio part, dancing part. Bailando con Latin Fit Flow. Ábrelo, cierralo cuatro veces, moviéndose adelante. Four, crossing over. Now prepare, back it up. One, two, one, two, one, two. And then prepare, round it. Round it. Mambo cha-cha, crossing over. Mambo cha-cha-cha. And then four waves, travel to the side. Take it back. Four waves to the side. And then cross back. One, two, jump up two. Back two, jump up two. Keep on going. Otra vez, let's do. Mambo cross over, cha-cha-cha. Mambo cross over, cha-cha-cha. Vamos a empezar otra vez. Spanish section. Cuatro waves. Regresa los cuatro waves. Y empezamos el principio. Cuatro, cruzalo al centro. Ahora regresa los con cadera waves. Y dale el round de. Es un círculo con la pierna, con la otra. Crúzalo. Mambo cha-cha-cha. Mambo cha-cha-cha. Cuatro. Otra vez. Cuatro. Regresa los detrás. Wave. And then round de. Uno, dos. Uno, dos. Crúzalo. Mambo cha-cha-cha. Crúzalo. Mambo cha-cha-cha. En cuatro ondas. Regresalo con cuatro. Tres. Dos. Uno. Crúzalo hacia atrás. Uno, dos. Brinca. Uno, dos. Brinca. Otra vez. Mambo cha-cha. And let's do it again. Mambo cross over. Mambo cross over. Cha-cha-cha. And we come back to the floor. Crossing over. Moving forward. Back it up. Rolling hips. And let's continue. Round in. Dale el círculo por la patada. En círculo. Mambo cha-cha. Crossing over. Mambo cha-cha. Crossing over. Open cross over. Abrelo y ciérralo. Para atrás. Rolling back. Wave. Two. One, two. Round in. Círculo con la pierna. Otra pierna. Grande. Mambo cross. Cha-cha-cha. Crúzalo. Mambo cha-cha. Cuatro ways. Four ways. Four. Three. Two. And one. Take it back. Cuatro. Tres. Dos. Una. Crúzalo para atrás. Cross. Mambo cha-cha. Reverse. Mambo cha-cha. Good job, my friends. You're doing great. Keep going. From the top. Open cross over. Ábrelo y ciérralo. Hace el centro. Para atrás. Wave. 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 Grab day. Patadita de círculo. Mambo cha-cha-cha. Crúzalo para adelante. Crossing over. Cha-cha-cha. And you're...